Una presencia importante en la Corte, dice el Presidente Obama, una mente brillante, una mente legal brillante, con un estilo especial, incisivo. Logró influenciar a una generación de jueces, de abogados, estudiantes, y influenciar profundamente el panorama legal en el país. El juez Cali dedicó su vida a la base de nuestra democracia, el Estado de Derecho. Esta noche lo honramos por su extraordinario servicio a nuestra nación. Y lo recordamos como una de las figuras más importantes, una de las figuras legales más importantes de nuestro tiempo. Antonin Scolia nació en Nueva Jersey, fue hijo de inmigrantes italianos, se graduó de la Universidad Georgetown y también la Universidad de Derecho Harvard, al igual que el mismo Presidente, trabajó también en una firma de abogados y era una persona que también fue profesor de Derecho antes de entrar en servicio público. Él también trabajó en la oficina del Procurador General del país. También fue juez de la Corte Circuita, hasta llegar, por supuesto, a la Corte Suprema. Un católico devoto, orgulloso padre de nueve hijos, veintiocho nietos. El juez de Scania, el magistrado de Scania, era también un amante de la ópera, un cazador, una pasión por la música que compartía con sus colegas y amigos en la Corte. El caso de la magistrada Ruth Bader Ginsburg, la primera dama y yo, dice el Presidente Obama, estamos orgullosos de haberle dado la bienvenida a la Casa Blanca, incluida la escena de Estado al primer ministro de la Gran Bretaña, David Cameron, en el 2012, esta noche. Acompañamos a los magistrados de la Corte. Es importante, el Presidente dice que él planea llenar su responsabilidad, cumplir con su responsabilidad constitucional de nominar un sucesor. Hay mucho tiempo para hacerlo, dice, y para el Senado, que cumpla también su responsabilidad de darle a esa persona una audiencia justa y a tiempo, y un voto a tiempo para que pueda ser ratificada. Esas son responsabilidades que yo tomo muy en serio y todos los demás deben de hacerlo también. Son más grandes que cualquier partido y más importantes que cualquier partido. Tienen que ver con nuestra democracia. Son decisiones sobre una institución en la cual el magistrado Escalía dedicó toda su vida profesional y definitivamente yo creo que este también es un mensaje del Presidente en el que él expresa, él y Michelle a nombre de su familia expresa la simpatía y también la condolencia, por supuesto, para los familiares de la familia de Escalía. A destacar lo que decías, Marilena, que el Presidente piensa cumplir con su deber constitucional y nominar a una persona para la Suprema Corte. El mensaje del Presidente Obama. Vamos a continuar con esta cobertura.